hola amigos bienvenidos a mi canal hoy día vamos a preparar un delicioso asado de pollo muy fácil los ingredientes son 7 piezas de pollo 1 cucharada de ají amarillo 2 cucharadas de ají panca 2 cucharadas de ajos 3 cucharadas de vinagre aceite sala 2 cucharaditas de maicena sazonador de este pollo al gusto una cebolla grande de preferencia roja ahora empezamos con la preparación ahora vamos a sazonar el pollo con sal vinagre ají colorado ají amarillo pimienta al gusto comino y vamos a poner a macerar por 20 a 30 minutos aquí tenemos la maicena ahora vamos a disolver con un poco de agua fría así un poquito de agua fría ahora en una olla vamos a poner el aceite al gusto deseado y luego le vamos a poner el ajo a freír y la cebolla miren cuando esté así ya la cebollita doradita entonces le vamos a ir agregando nuestro pollo y también le ponemos el juguito ya hemos bajado el fuego de la cocina ahora lo vamos a tapar para que sube miren cómo se ve este pollo riquísimo como lo ven no se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like y compartir este vídeo con sus amigos ahora le vamos a agregar el sazonador de pollo y el laurel y una taza de agua ahora tapamos la olla y dejamos hervir a fuego lento a ver vamos a comer ahora nuestro pollo y ya nuestro pollo ya está listo cuando ya vean que el pollo ya está cocinado miren ya inclusive ya el jugo está un poquito espeso de tanto que se cocinó y ahora le vamos a agregar el poquito de maicena que hemos disuelto ahora lo vamos a agregar aquí para darle un poquito más de consistencia solo le hemos echado dos cucharaditas de maicena vamos a dejarlo hervir por unos minutos y ya esto va a estar listo listo nuestro asado de pollo ahora vamos a servir aquí están los resultados de este delicioso asado de pollo lo hemos acompañado con su papa y con arroz gracias por ver mi vídeo y nos vemos a la próxima bye un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo